Te decía, vamos a tener de manera constante aquí testimonios, testimonios de personas que han sido víctimas de tránsito del Estado y peritos, y peritos del Estado de Michoacán. Y en estos momentos, de verdad, va a usted escuchar la experiencia de una víctima, de una víctima de extorsión, de tránsito, y en este caso particular de peritos, y de las grúas, que en este caso fue grúas Juárez, en la capital del Estado de Michoacán. Lamentable, de verdad, lo que se registra en el Estado de Michoacán, pero una realidad, una realidad, querido auditorio. Y bueno, me da gusto saludar, me da gusto saludar a José Antonio Rubio Frasco, quien es víctima de extorsión de estos elementos policíacos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor, buenos días. Bienvenido a este, valga este su noticiero. Gracias. Platíquenos un poquito. Vemos que, pues, lo que ha circulado en redes sociales, luego de un hecho lamentable, donde intentan extorsionar a un elemento de la Guardia Nacional, este, no se dejó, conociendo sus derechos, pero, desde mi muy personal punto de vista, si no llega su personal, a lo mejor lo han sometido y no sé qué ha pasado. Lo digo así, de verdad. Pero, usted pasó por una situación, valga, pues, crítica. Usted en un hecho de tránsito. Efectivamente, efectivamente, si este mando militar no se defiende, no hubiera sido quien es, por fortuna él es mando militar, lo hubieran tundido a garrotazos y lo hubieran detenido, como en muchos casos sucede. En mi caso particular, en el mes de febrero, me vi involucrado en un accidente de tránsito, en donde, pues, acudió el departamento de peritos, acudieron a conocer del accidente, y por motivos de protocolo del procedimiento que ellos siguen, mi vehículo tuvo que ser remitido al corralón, igual que el otro participante en el hecho de tránsito. ¿No hubo acuerdo en el lugar? ¿No hubo previo convenio de las partes involucradas? No, como se trata de dos vehículos asegurados que cuentan con la aseguranza, entonces participan los ajustadores de ambas empresas aseguradoras. En este caso, por esa razón, no se negocia ahí, se tiene que ir a peritos para que se establezca un convenio, y ahí es donde las aseguradoras se ponen de acuerdo. Una pregunta. ¿Su vehículo podía caminar o circular? Sí, efectivamente eso iba. Cuando el vehículo de uno de los participantes en el accidente puede rodar, y sobre todo si uno tiene la disposición como conductor, uno puede rodar su vehículo hasta la unidad de peritos. Yo fue una de las cosas que les ofrecí, pero no solamente me querían esposar, sino que... ¿A lo querían detener? Sí, de hecho me detuvieron, me detuvieron, me bajaron del vehículo y me llevaron a una unidad policiaca, y fui detenido y esposado, esposado. Yo tuve que insistir mucho con la encargada de peritos para que me retiraran las esposas una vez que llegué a la unidad de peritos. Primero se negaron a que yo llevara mi unidad a la transportar a rodando, que yo la condujera, y segundo... Ese fue el motivo, porque que lo esposaron seguramente. Sí, sí, porque yo insistí, le dije, yo puedo rodar mi vehículo. Entonces, la indicación del elemento de peritos es, aquí las órdenes las damos nosotros, y nosotros somos los que decimos que se hace. Me esposaron, yo acudí, digo esposado, llegamos a peritos, se hizo el convenio entre las aseguradoras, y el procedimiento, pues después liberé mi vehículo. ¿Verdad? Así fue. Lo libera, pero ¿en cuánto le salió el chiste? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿Cuánto le sacaron? Primero, en peritos. Bueno, yo en peritos pagué alrededor de 3 mil pesos. 2 mil 900, 3 mil y fracción. Fue en base a la cotización, al cálculo que ellos realizaron. Yo, digamos, que en peritos liberé de manera más o menos normal el procedimiento, más o menos normal mi vehículo. Entonces, ese no fue el problema. El problema es cuando yo, con la liberación que me expide peritos, acudo a las grúas a donde había sido remitido mi vehículo, que es un corralón llamado Corralón Juárez, perteneciente a grúas Juárez. Digo grúas Juárez porque así lo llaman, pero facturan con otro nombre. Tengo aquí la factura con la que ellos, este, que me expidieron por concepto del retiro de mi vehículo. ¿Cuánto le cobraron allí? Yo, aquí cuento con la factura, lo voy a mostrar. Esto fue en Morelia, ¿verdad? Hecho en Morelia. Esto fue aquí en Morelia. Esta es la, a ver si se aprecia ahí. 5,939 pesos con 20 centavos. Ese fue el monto de la, solamente de la grúa. Y dice, lugar del accidente, acorralón, maniobras, dice, acondicionamiento y tiempo de espera. Efectivamente. Tiempo de espera. Allí está. Repito, allí la cantidad son 5,939 pesos con 20 centavos. Con 20 centavos. ¿Qué distancia más o menos se recorre? Porque allí no dice, allí no se ve que, que diga, si habla de distancia. Aproximadamente el corralón este del que hablamos está en el kilómetro 6, 6.5 de la carretera de Morelia. Pero ese es el corralón. Eso no es, valga, pues, problema suyo. Usted lo levantan, se lo llevan de donde lleva el vehículo. El lugar del accidente fue sobre la, sobre la avenida Río Grande, un poco antes de llegar a la avenida Guadalupe Victoria, con circulación de tres puentes a, a Lomas de Morelia, díganlo así. Aproximadamente 200 metros antes de la, de la calle Guadalupe Victoria. De allí mi vehículo es, cuando es trasladado a, al kilómetro 6, 6.5 aproximadamente, donde se encuentra el corralón. Es el más. Híjole, abusos. Vean nada más, querido Vitorio. Un abuso, cuando ellos mismos, si usted cotiza, si usted pide una cotización para el, el traslado de un, de un vehículo, para el arrastre de un vehículo, le cobran eso, los 900 pesos, mil pesos, cuando es, obviamente, en la ciudad. Cuando salen ya carretera, le cobran por kilómetro. Pero, perdón, platícanos, continúa platicándonos. Sí, yo, yo realizo el trámite, la liberación de mi vehículo en el departamento de peritos, considerando que es un trámite más o menos normal. Pago lo que ahí me indican, con la, con la liberación, la orden de liberación, acudo ya nada más para recoger mi vehículo a este, a este corralón llamado Juárez. Y mi sorpresa es cuando me dicen el costo, porque yo tenía entendido entre 800, 900, mil pesos, exagerándole, es lo que le estaba cobrando a cualquier ciudadano, este, alguna de las grúas, dependiendo del tipo de empresa, transportadora. Y me dice, para esto yo hice cita en este domicilio de, que, 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 cuyo nombre es Auxilio Vial de México del Bajío, S.A.D.C.B., también llamado Gruas Juárez. Y me hacen esperar dos días, voy un día, se termina el horario hábil, el personal me dice, nos tenemos que ir, regresa mañana. Y regreso mañana, y no se encontraba el que autoriza, entiendo yo, quien les pone las tarifas de las grúas. Pero cuentan con un cartelón, ahí en el exterior de la empresa, una empresa posilgosa, malvoliente, por cierto. Y este, y yo dije, bueno, ¿cuánto me cuesta? Dice, por hacerte esperar dos días ya, es la segunda vez que vienes, danos cuatro mil pesos. Le digo, ¿cómo cuatro mil? Sí, cuesta cuatro mil. Y espérate, porque el jefe no lo ha autorizado. Pero considerando que el jefe, el jefe autoriza cuando él quiere. Pero como no ha, te ha autorizado bien, es la segunda vez que vienes, por disposición de nosotros nos vamos a aventar la bronca, nos dijeron literalmente ahí. Entonces danos cuatro mil. Yo le dije, no te puedo pagar cuatro mil. Ahí dice que mil, que mil doscientos, y este, no entiendo por qué cuatro mil. No, es que aquí se cobra así. Pues yo me retiro, investigo y dice, no, esa empresa, esas grúas te cobran lo que ellos deciden, porque tienen protección del gobierno del Estado. Regreso, y sorpresa, me dicen, sí, ahí está tu vehículo, pero son cinco mil novecientos treinta y nueve. Lo que dice la factura. Pues tuve que llevar mi vehículo y pagar esa cantidad. So pena de dejar el vehículo, este, resguardado en tránsito, y pagar una alta multa también por concepto del garaje oficial. No es oficial del garaje este, porque cobran arriba de ochenta, noventa pesos diarios. Son particulares, son particulares. No lo, no lo, allí ofendieron, porque luego hasta eso, agarran, los regañan en los lugares, y digo, dicho por propios testimonios de gente que también ha sido víctima. Bueno, sí, aunque ya estoy acostumbrado yo a los regaños, resulta que una vez que yo, yo me sorprendo por la cantidad, les digo, pues yo quiero hablar con el dueño de las grúas, porque quién le indica la tarifa para que me impongan a mí, quién dice cuánto y por qué. Le dije, yo creo que, yo estimo que no son diez kilómetros de arrastre donde se llevaba mi vehículo, a donde se encuentra este, remitido, resguardado. Entonces yo quiero hablar con el dueño. Y me dijo alguien del personal, ni se te ocurra, ni se te ocurra, él solamente lo pueden ver ciertas personas. Le digo, ¿por qué? ¿Se presta un servicio al público? ¿No? Aquí te entiendes con nosotros y no te podemos nosotros permitir que hables con él, porque olvídate, si no es que nos golpea, por lo menos nos anda despidiendo el empleo. Entonces ya ahí entendí la mecánica. Dije, déme su teléfono para contactar con el señor. Yo quiero nada más investigar por qué el costo del arrastre. Ni lo intentes, porque él cuenta con protección del gobierno del Estado y exactamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice, tenemos una concesión, es un servicio concesionado por ellos y nos regimos por ellos. Ellos son los que nos imponen las tarifas y este señor, nadie puede hablar con él. Y olvídate que te demos su número. Así nos va. Entonces esa fue la razón por la que yo tuve que decidir pues pagar la cantidad para poder llevar mi vehículo. Seis mil pesos prácticamente, nada más por el arrastre. Nada más por el arrastre. Entonces el chiste le salió en... Yo pagué arriba de diez mil quinientos pesos por el trámite completo. Y eso... A ver, porque hay más... Hubo más... Sí, lo de peritos, este... Y demás costos que tienen que hacer. Yo pagué arriba de diez mil quinientos pesos. Por lo menos diez mil. Y eso no es lo peor. Lo peor es que yo voy y me quejo porque es un vehículo asegurado, se tiene un seguro de cobertura amplia y yo me quejo con la empresa aseguradora y me dice la empresa aseguradora que es Coalitas precisamente, este... No, no podemos hacerlo nosotros. Dice, no es la primera vez. Aquí viene todo mundo y se queja porque piensa que nosotros somos los responsables. Incluso me sugirieron, defiéndanse, defiéndanse porque esta en particular, esta empresa llamada Gruas Juárez o Auxilio Vial de México o del Bajío S.A.S.B. Ellos ponen las tarifas que a ellos se les ocurre y el gobierno del Estado los protege a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces fue donde yo tomé la decisión de pagar por lo pronto esa cantidad y yo tengo todo preparado ya el expediente para promover un juicio administrativo en la vía administrativa. Yo quiero conocer en qué se basa ese señor, en qué normas se basa, quién le establece los costos y por qué le es permitido. Porque para mí es una extorsión en despoblado prácticamente. No, por supuesto que es una extorsión. Por supuesto que se trata de una extorsión. Esto no puede ser posible. Imagínense nada más 10 mil pesos pagar. Luego, esto sin contar los daños que se pagan o el deducible en este caso, que está asegurado el vehículo, eso no puede ser posible. Y que el gobierno lo permita. Porque este tema es de tránsito del Estado, de Jorge Alvarado Cerrato, que obviamente tienen que hablar, tienen que decir que es la Secretaría de Seguridad Pública, pero el negocio es del titular, del titular del tránsito del Estado, quien se dice incluso ser protegido por el propio gobernador del Estado, ser amigo personal del propio gobernador del Estado, quien de verdad, así como usted lo escucha, ni siquiera le rinde cuentas, ni siquiera, aunque es mando, hablando jerárquicamente, inferior a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, no rinde allá cuentas, porque dice, él ser protegido por el gobernador del Estado de Michoacán. Al igual que el de peritos, este Vargas, allí, pues él dice, ser protegido por las altas, altos funcionarios de la propia Secretaría de Seguridad Pública y de su novia, que dice que es asesora. Así, así lo dice, que su novia es asesora en la Secretaría. Y esto, pues no, no se vale. ¿Cómo va su trámite, perdón? No hemos promovido, no ha ingresado la demanda todavía por ahora el problema este de la contingencia sanitaria que nos azota a todos. No ha ingresado, los tribunales están cerrados y yo estoy a punto, nada más que esto se resuelva, lo de la contingencia, y procedería a presentar ya la demanda en la vía administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Efectivamente, los elementos de tránsito con voz altanera llegan, son los que acuden, son peritos, son del Departamento de Tránsito y dicen, son órdenes del jefe. Yo otra pregunta que les hacía, ¿por qué me, por qué me mandaste a mí, a Gruas Juárez, a esta empresa, y por qué no a Gruas Monarca o cualquier otra? Que no hay mucha diferencia, pero otros incidentes de los que yo he conocido como abogado que soy, he podido darme cuenta que Guas Monarca es un poco más considerada, el traslado dentro de la ciudad oscila entre los 800 y los 900, mil, mil cien pesos cuando mucho, también a criterio. Sin embargo, me dicen, porque aquí las órdenes las ponemos nosotros, son órdenes del jefe, y yo le decía a uno de los elementos, bueno, ¿y quién es tu jefe? Pues el gobernador, hijo de tantas por cuantas, entonces, por lo menos ellos lo dicen cuando se constituyen con uno al departamento, sí, cuando se constituyen al accidente. En el departamento de peritos no lo dicen ya, pero cuando uno es víctima, cuando uno es participante de un accidente, lo primero que dicen son órdenes del jefe y te aguantas. Lamentablemente, lamentablemente, una realidad, y usted escuchó un testimonio de víctima de extorsión, y que así seguiremos seguiremos escuchando en este espacio a las diferentes personas que han sido extorsionadas por tránsito del Estado y peritos, obvio, aunque entre lo mismo es un departamento de tránsito y su titular, su jefe, Jorge Alvarado Cerrato. Cerrato. Le agradezco, le agradezco de verdad a nuestro invitado, a José Antonio Rubio Frasco, el haber aceptado la invitación para hablarnos de esta, de esta lamentable experiencia, donde, pues imagínese, le salió en más de 10 mil, en más de 10 mil pesos el recuperar su vehículo. Gracias.